Muy buenas tardes, bien, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de computación informática de la Casa del Adulto Mayor del Distrito de Lince. Un saludo muy especial, sobre todo, a estas personas nuevas que han ido ingresando al grupo, bien, y que son realmente bienvenidas por parte mía y por todos los que están inscritos en la... en la... en el grupo virtual del taller de cómputo, bien, y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte en esta clase, especialmente, ¿no?, porque por razones de tiempo, la otra clase se... se... se anuló, ya, eso no quiere decir que se ha borrado, sino vamos a hacer la segunda parte. Nos habíamos quedado en que en las opciones de la barra, ¿no?, por ejemplo, fuente, vas a ver una opción para ver un poquito más detallado esas opciones que te da la barra de herramientas, ¿no? Entonces, ahí vas a poder ver esta ventana. Esta ventana la vamos a trabajar posteriormente un poquito más cuando ya ustedes dominen lo que es la barra de herramientas, ¿bien? Entonces, sigamos con las opciones que nos dan, que nos dan en la barra de herramientas, ¿no?, en la barra de herramientas. Vamos a enfocar un poquito más a subir nuestra pantalla, ¿no? Ahí estamos con la barra de herramientas, ¿no?, en lo que nosotros vamos a trabajar. Lo voy a enfocar a partir del botón inicio para que lo puedan ver. Entonces, un poquito recapitulando la clase anterior, ¿no?, estábamos viendo las opciones. Cada opción, a partir de la opción inicio, que ustedes lo pueden leer ahí, va a tener, apretando el botón izquierdo, va a tener cada una de estas opciones. Tiene una barra de herramientas diferentes. La barra de herramientas se compone de bloques, ¿no? Generalmente, la barra de herramientas de inicio comienza con el bloque portapapeles, ¿no? Y después, cada bloque, así como tiene su nombre, va a aparecer en una esquina inferior al bloque, va a aparecer como un signo, una flechita. Si tú le apretas botón izquierdo, va a aparecer más opciones, un poquito más detallado del bloque, del bloque de opciones. Bien, entonces, eso es con referencia a las opciones que ustedes les estoy haciendo referencia. Mucho más abajo, donde ustedes pueden ver una X, un check y una F, y en donde dice inicio, ¿no?, porque yo he escrito inicio, eso se llama barra de fórmulas, ¿no? Eso por el momento lo vamos a dejar ahí para que ustedes mismos se vayan dando cuenta posteriormente para qué sirve, ¿bien? Y ya posteriormente, lo que ustedes ven, lo que ustedes puedan ver, ¿no?, más abajo ya se llama lo que se llama la hoja de cálculo. En el Excel, nosotros vamos a ver, vamos a trabajar en hojas de cálculo, en hojas de cálculo vamos a trabajar. Un poquito para, siempre es bueno la teoría, para saber qué significa cada cosa que ustedes escuchan en boca del profesor, ¿no? Hay que siempre saber cuáles son las, ¿no?, las palabras, saber qué cosa está hablando el profesor. A mí, por lo menos, me gusta explicar bien para que ustedes después no se pierdan, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la hoja de cálculo. La hoja de cálculo es la intersección entre una columna y una fila, ¿ya? Lo voy a escribir para que no se olviden estos términos, ¿no? Lo voy a escribir ahí para que ustedes no se olviden de los términos que estamos hablando. En otras palabras, una hoja de cálculo está compuesta de columnas y de filas, ¿ya? Entonces, de eso está compuesta la hoja de cálculo, de columnas y de filas. ¿Qué cosas son las columnas? Las columnas tienen forma vertical, vertical. Siempre las columnas van a ser verticales, ¿ya? Verticales. ¿Y cómo, cómo pueden ver cuáles son las columnas en el Excel? Se van a definir las columnas en el Excel porque, aparte de ser columnas verticales, se van a definir por letras. Lo que quiere decir que cada letra que ustedes ven ahí, ¿sí?, es una columna. Columna A, columna B, columna C, columna D y vamos a ver posteriormente cuántas columnas tiene tu Excel, el programa, ¿no? Entonces, volviendo al concepto, una columna en el Excel, ¿ya?, son verticales. Las columnas siempre son verticales, ¿ya? En el Excel se definen por letras. Entonces, las letras que ustedes ven ahí, ya ustedes van a saber, ¿no?, que cada vez que ustedes vean las letras A, B, C, D, etc., 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 que te guíen al final, son columnas. Columnas, ¿no? Columnas, ¿ya?, y lo que ustedes ven al lado izquierdo son filas. ¿Y cómo se, cómo se, cómo se, cómo se pueden dar cuenta cuál es la forma de una fila? Las filas son horizontales. Las filas son horizontales. Horizontales. Ejemplos, fácil. Se van al circuito de playas una tarde cuando el sol se va a ocultar y ahí van a ver entre el cielo y el mar, ¿sí? Se llama el horizonte, en donde en el horizonte, ¿no?, es, se produce el ocaso, ¿no?, el ocaso. Ahí se va a esconder el sol, ¿no?, va a desaparecer y el día se va a convertir en noche, ¿ya?, en el horizonte, ¿ya? Esa raya que divide entre el cielo, la atmósfera con el mar, ¿ya?, eso se llama el horizonte, ¿no?, el horizonte. Entonces, todas las filas, generalmente, en sus formas son horizontales, horizontales, ¿ya?, ¿y cómo se pueden definir las filas? En el Excel lo puedes definir porque todas las filas están definidas con números. Están definidos mediante números, ¿sí?, y ustedes lo están viendo. Al lado izquierdo, ustedes van a ver, ¿no?, una cantidad de números que va desde el 1 hasta Sabe Dios, ya que posteriormente también lo vamos a indicar cuántos, cuántas filas tiene tu Excel. Entonces, hasta ahí estamos viendo que una hoja de cálculo está compuesta por columnas, ya sabemos cómo son las columnas, ¿no?, cómo las vas a identificar y por filas, cómo son las filas, ¿no?, y cómo lo vas a identificar las filas. Pero también existe otro término en el Excel que nunca se deben olvidar que se llaman celdas, celdas. ¿Y qué cosas son las celdas? Bueno, las celdas, a simple vista, en el Excel, son los cuadraditos que ustedes ven, ¿no?, así muy tenuamente, todos esos cuadraditos que lo ven en la hoja de cálculo se llaman celdas. Mira, los principios de las celdas, las celdas, todas las celdas son independientes. Todas las celdas vienen a ser independientes. El hecho de que tú, en una celda, escribas tu nombre y le pongas de color rojo, no quiere decir que la celda que está al costado también va a ser de rojo. Puede ser de verde, azul, amarillo, verde, el color que tú quieras, ¿ya? Entonces, una celda puede estar alineada a la derecha, la otra puede estar alineada al centro. O sea, todas las celdas, el contenido de una celda es muy independiente al contenido de otra celda que pueda estar a su costado, o en la parte inferior, o en la parte superior de la celda. Las celdas se definen porque son, se pueden caracterizar porque son independientes una de la otra, ¿ya? Las celdas es el lugar en donde tú ingresas la data, la data, que ahora la vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Es la información que tú le vas a ingresar al Excel. Eso se le llama data, ¿ya? Datos, viene, viene de datos. ¿Qué datos le vas a dar al Excel para que puedas trabajar? ¿Bien? Entonces, ¿qué cosas son las celdas? Las celdas son la intercepción entre las columnas. Las celdas son la intercepción entre las columnas, voy a poner las abreviaturas, las abreviaturas, perdón, y las filas. Son la intercepción entre la columna y la fila, entre la letra y el número. Pero si ustedes quieren entender bien, deben decir, ese es el concepto en realidad. Es la intercepción entre las columnas y la fila. ¿Qué cosa te da esa intercepción? Te da una celda, no un cuadradito, te da una celda. ¿Y qué cosa, qué característica tiene la celda? Que las celdas, una con otra, son independientes. ¿Para qué sirven las celdas? Para ingresar data, o sea, los datos que tú le vas a ingresar a la celda. Entonces, ya, cuando tú tienes una o más celdas, cuando tú tienes o seleccionas un grupo de celdas, o sea, una o más celdas, una o más celdas, a eso se le va a llamar rango de celdas. Entonces, rango de celdas. Quiero que vean bien. De esto depende que les vaya bien en el Excel. Si no saben esto, esto es lo básico del Excel. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que las celdas, sus características son independientes, sirven para ingresar data, ¿no? ¿Qué cosa es una celda? Es la intersección entre la columna y la fila, ¿no? Ya saben qué cosa es una columna y la fila. Y si ustedes tienen un grupo, una cantidad de una o más celdas, ¿no? Pegadas una a la otra, esa cantidad de celdas se le llama rango de celdas. Rango de celdas. ¿Bien? ¿No? Entonces, espero que vayan comprendiendo, ¿ah? Vayan entendiendo lo que les voy explicando porque de esto, de esto nomás depende de que ustedes les vaya bien en el Excel. No lo hago con el ánimo de asustarlos. Pero quiero que entiendan por qué yo no me voy a quedar tranquilo, ni voy a dormir esta noche, ¿sí? Si ustedes no me entienden, ¿ya? Yo soy, trato de ser buen profesor, pero mucho depende también de cada alumno. Que haga su seguimiento a cada clase, ¿ya? Y les voy a decir algo bien sincero. Yo voy a ser sincero con ustedes. Las clases, lastimosamente por el momento, son vía virtual, ¿ok? O sea, no tienen ustedes un profesor, que en este momento soy yo, ya, que está pegado a ustedes. Entonces, ya va a depender mucho de lo que ustedes aprendan, dependiendo del seguimiento que le hagan a las clases. No es cuestión de que el profesor les mandó 100 videos. ¿De qué sirve que te envíen 100 videos si tú no te interesa? Ay, profesor, envía, envía, envía clases y no te interesa ni siquiera ni en ver ni escuchar los videos. No sirve de nada. No vas a aprender. Yo te voy a decir cómo vas a aprender el Excel. Cómprate un cuaderno cuadriculado, haz tu resumen por video, escuchas el video, lo ves. De repente, la primera vez lo ves todo seguido, aunque no entiendas lo que te está diciendo el profesor. La segunda lo vas a ver con más detenimiento. Y en la tercera, haces un pequeño, o vas haciendo un pequeño resumen, ¿no?, en tu cuaderno, como si yo estuviera al frente tuyo. Un pequeño resumen de lo que te va indicando el profesor. Esa es la manera de poder aprender Excel. Posteriormente, cuando el profesor te deje una tarea, en tu cuaderno, en el Excel o en el mismo WhatsApp, vas a poder desarrollar el trabajo, ¿no?, que puedes desarrollarlo plenamente conociendo los términos. Es muy importante eso. Aparte de todo lo que aprendamos, ¿sí?, porque es mucha información, pero yo soy consciente de que siendo, bueno, bastante información, ustedes tienen que aprender ciertos conceptos, que se los tienen que saber de memoria, sí, señor. Ya por eso les digo, abran su cuadernito nuevo, traten de que no se mezcle con las recetas de la cocina, con los apuntes de mi amiga, no. No, cómprense un cuadernito chiquito de 50 hojas, cuadriculado, les recomiendo, ¿ya?, y ahí ponen su nombre, ¿ya?, ponen profesor Álvaro Ugarte, ¿ya?, y hagan sus conceptos, sus resúmenes, y van a ver qué bien se van a acordar de mí, qué bien les va a ir aprendiendo Excel. Bien, vamos a continuar, entonces, con las clases de Excel, ¿ya?, pero las vamos a continuar en la siguiente clase, ¿bien?, no se pierdan las clases, por favor. Estudien, vean sus videos, escuchen sus videos, hagan sus resúmenes, hagan las tareas, por favor, ¿ya?, y no te desanimes, al principio es así, ¿ya?, pero vas a ver, y hay muchos testimonios de que, ya, de que hay mucha gente que aprendió Excel, ¿sí?, no la primera, porque tampoco ni yo ni tú somos expertos en aprender, ¿sí?, y lo poquito que aprendas, te felicito, y si has aprendido y ya sabes todo lo que te estoy enseñando, te felicito también, pero siempre, todos los días, uno aprende algo diferente, todos los días. Yo les aseguro que, por más simple que sea, todos los días, uno aprende cosas diferentes, algo vas a aprender de las clases con todo cariño que te brindo. Muchas gracias por ver los videos, nos vemos en la siguiente clase.